¿Qué tal compañeros? ¿Cómo han pasado? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy contamos con la presencia del Máster Gary Puya Zambrano, Coordinador Zonal Nº 5. Como siempre he manifestado, esta coordinación zonal es la más compleja. ¿Por qué es la más compleja? Desde mi punto de vista. Porque es la que reúne a cinco provincias, si mal no recuerdo, Máster, cinco provincias, cada una con sus características muy especiales. Y como para que se vuelva esto un poco más interesante, una de ellas, Galápagos, con un régimen especial. Así es, estimado Máster. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Marcos, por la apertura que siempre nos están dando desde el medio. Sobre todo, pues, la oportunidad de poder conversar con tantos docentes que lo visualizan dentro de su canal. Bueno, creo que siempre es importante mencionar que sí, es una de las zonas que, de hecho, reúne muchísima complejidad. Porque no hablamos simplemente de docentes de la costa, sino hablamos de docentes de la costa, de la sierra, y también de la región insular, que es Galápagos. Cada uno tiene su singularidad, pero con cada uno, pues, tratamos de llevar la mayor cantidad de posibilidades para conversar, para dialogar y para llegar a acuerdos, sobre todo. La educación continúa y la educación tiene uno de los mayores pilares, que son los docentes y que están día a día tratando de realizar sus labores el día a día. Claro, los docentes, pero sobre todo pensando en la juventud, en los niños y en los adolescentes, que es nuestra razón de ser, por la cual tanto usted y yo estamos aquí en este momento. Muy bien, entonces con esa frase de decirle sí a la educación, vamos a empezar el programa con cinco puntos. Vamos a empezar con el primero. En días anteriores, la Asociación de Profesionales de la Educación, AP, presentó ante una juez en la ciudad de Quito, exactamente, una medida cautelar se presentó para impedir, por decirlo o utilizar este término, que los docentes regresemos a las aulas el 18 de enero. Bueno, tomando en consideración el memorando 05711M, en el cual manifestaba que a partir del 18 todos los docentes regresemos a la aula. ¿Qué sabe usted al respecto sobre las fechas? ¿Vamos a empezar el 18 o qué va a pasar con esta medida cautelar, estimado Máster? Muy bien, creo que es importante recopilar algunos factores que han ocurrido. Como todos sabemos, quien ha realizado esta medida cautelar es la Corte de Justicia de Pichincha, en donde a partir del lineamiento que se dictaminó para poder hacer un retorno paulatino, que empezaba ya a partir del 4 de enero, pues se suspendió y esta medida se mantiene suspendida hacia una nueva fecha, que es la siguiente audiencia, que está fijada para el 12 de enero. Y nosotros como Ministerio de Educación vemos usted aquí como una medida, pues, parte de un proceso democrático, parte de un proceso que tiene a su vez a personas que pueden alzar la voz y pueden hacer este tipo de medidas. Y además, cabe a mí que quiera que nosotros como Ministerio de Educación sí habíamos considerado contemplar no solamente empezar el 4 de enero, sino quizás extender un poco más la fecha de poder comenzar las clases. En este momento estamos esperando, como bien lo mencioné, llegar al 12 de enero para tener esta segunda audiencia y en esta audiencia, pues, finalmente resolver toda esta acción de protección que ha ocurrido. Así sea, en todas las direcciones distritales y en toda la gestión desconcentrada se ha manifestado que por el momento los docentes no tienen que retornar a las instituciones educativas. No podemos dar alguna fe de lo contrario hasta que podamos llegar al 12 de enero a esta nueva sesión. Aún así también, como mencionamos, toda la gestión empezaba, toda la gestión ya presencial más fuerte, los planes piloto, el retorno en sí ya casi completo presencial por parte de los docentes, comenzaba a partir del 18 de enero, así que todavía contemplamos unos días para poder realizar la gestión de teletrabajo. Hasta que no tengamos dentro de cinco días una respuesta por parte de la Corte de Justicia de Pichincha, en donde se llega nuevamente con todos los contras, no vamos a dar ninguna otra disposición. Y luego del 12, si es que aún la Corte de Justicia vitamina que se tienen que mantener suspendidas las clases, nosotros como Ministerio de Educación siempre vamos a ser parte de este proceso democrático y vamos a acatar la normativa que siempre se ha mantenido vigente. Resaltamos como siempre la obligación que tenemos como docentes, ya sea en casa, ya sea en la institución educativa, de mantener la educación de los estudiantes y eso es lo que no va a cambiar. Así que bueno, haciéndose o no efectiva medidas cautelares, haciéndose o no efectiva el retorno, lo que vamos a mantener siempre es la educación de los estudiantes. Claro, ese es el objetivo, decirle sí a la educación, estimado máster. Ahora, esta medida cautelar, ¿hasta qué punto podría, de una u otra manera, menosjabar la situación de los docentes en la asistencia presencial? Porque recordemos que está en el cronograma que a partir del 4 o 5, en estos días, ya estamos 7, los docentes de tercero de bachillerato tenían que asistir a las instituciones educativas a recibir los portafolios de los estudiantes. Recordemos que ellos, los de tercero de bachillerato, están próximos a alcanzar el término de su ciclo escolar y obtener su bachillerato, ¿cómo van a ser ahí con esa entrega presencial? ¿Los docentes tendrán que acercarse de una manera voluntaria o de una manera obligatoria? Bueno, siempre se ha hecho una gestión voluntaria y recordemos que mucho antes de que existía la medida cautelar, ya contábamos con intervenciones por parte de no solamente docentes, sino incluso voluntarios, que se acercaban a las instituciones educativas a entregar libros, a entregar portafolios, a entregar colación escolar, a entregar uniformes. Entonces, no es algo nuevo de que el docente se acerque de alguna manera uno o dos días para hacer la recepción o para hacer la entrega de estos documentos. Siempre pedimos que, y justo mucho más ahora con el nuevo rebrote, sino más bien el alza de casos, en que se tenga la mayor cantidad de cuidados. Es una exigencia por parte del Ministerio de Educación y a su vez también por parte de los docentes que se mantenga el distanciamiento, que se mantenga la mayor cantidad de medidas de bioseguridad dentro de las instituciones educativas para que se pueda dar el retorno. Asimismo, es importante volver a recordar todo lo que ya hemos vivido dentro de una gestión del año pasado y recordemos que quizás si un profesor no puede, se le puede dar la mano yendo a recoger el portafolio. Quizás si algún profesor no puede, se lo puede reagendar para otro día. Si un padre de familia no puede también reagendarlo para otro día, siempre darle la mayor cantidad de opciones, y bueno, también por parte de los rectores, dar la mayor cantidad de facilidades a los docentes y a los padres de familia para que puedan tener este nexo dentro de la institución. Interesante, o sea, sí existe y sí ha existido, por lo menos en la zona 5, bastante flexibilidad en este caso. No es una acción trasatada, vas porque vas, ¿no? Porque siempre yo lo he seguido y siempre se habla voluntariamente y los docentes sí están asistiendo de esa manera, voluntaria, porque los docentes somos muy cooperadores en ese aspecto. Cuando dicen, mire, tenemos que realizar tal acción, siempre estamos prestos. Es decir que no hay ninguna camisa de fuerza u obligación en este tipo de acción, estimado máster. Por supuesto, esto de aquí es una gestión que se está haciendo y en este sentido sí hay que mencionar por la buena voluntad de algunos docentes que quieren realizar una gestión de recepción. Y nos hemos topado con muchísimos casos y cada uno diferente, ¿no? En algún caso, un docente no pudo ir porque ha tenido COVID, va un compañero a reemplazarle solamente a hacer la recepción y luego le lleva los portafolios a la casa para revisar el docente si es que se siente mejor, claramente, ¿no? Asimismo, hay cada uno de los casos. Este es uno de los más icónicos que he podido vivir y he podido palpar. Pero sí, la idea es que sea un caso, bueno, en todo caso voluntario y que puedan tener esta interacción tan necesaria con el padre de familia que quizás no se puede conectar siempre o que está atendiendo sus actividades y de pronto ese momento de interacción es el momento para que pueda conocer la idea del hijo, qué más viene, porque hay muchas cosas y, bueno, cómo ir avanzando dentro de la gestión de este nuevo año lectivo. Bueno, este nuevo año y luego dentro del nuevo año lectivo. Perfecto. La señora Ministra de Educación planteaba y nos decía de que el 5%, que se está tomando esta medida del retorno para el 18%, porque el 5% de los maestros no cumplen o no están haciendo los informes semanales en el teletrabajo. En la zona número 5, ¿cómo está ese porcentaje? De profesores que cumplen y no cumplen la semana en el teletrabajo. Sí, bueno, el porcentaje siempre varía. Ahora, también recordemos que no solamente estamos hablando de los docentes. De hecho, la zona 5 ha hecho un cumplimiento fiel de la mayoría de los casos y en otros casos en donde no se ha podido cumplir con el porcentaje, pues han sido temas muy particulares. Siempre pasa que hay un docente que no tiene conexión o que vive en la montaña o que vive en un sector en donde no hay conectividad, pero esto no ha impedido que, bueno, además de casos muy aislados, el docente pueda tener algún tipo de interacción le pueda pedir a alguien que le ayude. De hecho, también es muy común que el docente vaya un día a la semana a la institución educativa para prestar la computadora de la rectora o del rector y puede ingresar ahí su gestión de teletrabajo. Dentro de la zona 5, nosotros hacemos esta intervención el día jueves de cada semana y se ha realizado bastante bien. Ahora, ha variado mucho esta directriz porque no solamente estamos hablando del docente, estamos hablando también de los docentes SEBHA, estamos hablando de los UDAI, de los DC mismos, de los consejeros estudiantiles que también tienen que ingresar su gestión y es importante saber que quizás si al docente se le ha socializado a estos otros cuerpos, a este otro cuerpo del magisterio, quizás no se le ha socializado tanto el hecho de que tiene que ingresar también su gestión de teletrabajo. Estamos trabajando en este momento para que, no solamente en la zona 5, sino en todas las zonas, ellos también tengan este hábito de poder ingresar sus actividades y para que sí cada vez cuando la curva siga creciendo, que no se bajen. Porque sí es cierto que dentro de toda la gestión del último año que ha pasado casi todo el año pandemia, ha habido un alto y bajo dentro de la gestión del ingreso del teletrabajo, pero ahora últimos hemos tenido quizás un poco más de bajas. La idea es poder contar con una nueva socialización para todos nuevamente y que se vuelvan a sumar, se vuelvan a sumar los docentes, que es importante y que este de aquí es uno de los mecanismos para que ellos recuerden que están siendo partícipes de la gestión general del Ministerio de Educación. Perfecto, interesante máster. Los estudiantes de tercero bachillerato, ahorita nosotros nos hemos enfocado mucho en ellos. Como bien manifestaba la ministra en una entrevista anterior, dice no hablemos de desertores, porque eso de término es un poco muy grotesco y es como que no están cumpliendo la ley. El ausentismo de los estudiantes de tercero bachillerato, ¿tiene algún dato, se han mantenido o si ha habido cierto ausentismo? ¿Cómo estamos en zona 5 con los futuros bachilleros? Bueno, en todas las zonas, y no solamente quisiera hablar de una zona, hemos hablado de quizás estudiantes que ya no van a las instituciones. Claro, esta de aquí es una gran pena para nosotros porque como educación no podemos hacer mucho más para estar al lado del niño o del joven ya, y tampoco le podemos obligar a ir a una institución que está cerrada en este momento. Claro, sí es bastante complicado, pero también es una realidad. Siempre trabajamos sobre la posibilidad de que el estudiante el próximo año pueda retomar los cursos, y sobre todo pues que pueda retomar el año en donde se quedó. Si es que ya es un año que ha terminado, pues por último, pueda nivelarse con los otros programas que también tiene el Ministerio de Educación, pero sí, ¿no? El grado de docentismo ha sido muy alto este año en comparación a años anteriores. Y la idea es poder basarse en estas directrices que nos han dado y sobre todo los indicadores de cada año para poder volver a llamar al estudiante, irlo a buscar nuevamente este año que viene, y bueno, a partir de abril, mayo, poder quizás tener una nueva interacción con él y volverle a insistir en que su puesto está. Su puesto no solamente el puesto de él, sino los libros, los uniformes, todo lo que necesite para continuar con la educación está ahí y lo está esperando. Y tratar de hacerle entender al padre de familia que no está perdiendo el tiempo, que es parte de un futuro prometedor y un futuro que es del estudiante, es derecho de él. Perfecto. Otra de las preguntas e inquietudes de los compañeros de la Zona 5 es, en el momento que están presentando los padres de familia, porque los estudiantes no, los padres de familia, el portafolio, también tienen que llevar los textos. ¿Qué pasa con aquellos padres de familia que no devuelven los textos escolares? ¿Habrá algún tipo de situación ilegal? No sé. ¿Qué pasará con ellos? Yo como padre llevo el portafolio, pero no llevo los textos, no los devuelvo. ¿Qué pasaría en ese caso, Máster? Bueno, cabe recordar que bajo el cronograma todavía no estamos en la época de la entrega. Esto de aquí ocurre ya luego de la presentación de los proyectos. Pero, claro, sí es importante ver la posibilidad de que los padres de familia puedan dar el texto de vuelta. Ok, aquí hay dos puntos. El primero es que los padres de familia no van a tener ningún tipo de problema legal si no devuelven los textos, porque ocurre en todos los lugares y a mí me ha ocurrido que yo estoy, qué sé yo, en el desayuno, tengo un libro cerca, se me riega el café y lamentablemente ya no hay nada que hacer. Asimismo, en otros casos puede pasar algo y el texto se puede romper y algo. En cuyo caso no va a haber ningún problema, pero sí les pedimos a los padres que si están en sus posibilidades, que cuiden el texto lo que más puedan. Claro, siempre un texto utilizado va a tener algún rayón, va a tener alguna señal de uso, pero si es que está en la potestad del estudiante y del padre de crear el texto, por favor que lo hagan, porque esto de aquí es parte de esta cultura nueva que nosotros quizás no entendemos tanto, pero que las nuevas generaciones ya están implícitas, inmersas. La cultura del reciclaje, en cuyo caso, pues recordar que este texto utilizado le va a servir quizás al otro niño que viene en la próxima generación o que viene en la siguiente clase y que va a utilizar este texto con mucha alegría. Entonces sí, este es el segundo punto. La cultura del ahorro, la cultura del reciclaje, ahorro lo hablo porque probablemente sean menos textos que le toque imprimir al Ministerio de Educación y esos valores económicos que se están ahorrando van a servir para, qué sé yo, en el futuro, otra escuela, otro programa, contratar más docentes, entre muchas otras cosas. Así que bueno, estamos tratando de llevar esto a la mano. Este es el primer año que venimos a realizar esta tarea y esperemos que nos vaya muy bien. Repito, todavía no estamos, estamos ya en esta transición de poder recetar los textos y esperamos que nos vaya a tener un muy buen resultado a lo que hemos planificado. Sí, Máster. Galápagos. Galápagos, todos conocemos que tiene su régimen especial. ¿Ha ido a Galápagos en estos últimos dos, tres meses, Máster, o no? No ha podido. Bueno, de hecho tuvimos una intervención en Galápagos ahora, si mal no recuerdo, comienzos de noviembre y fue la última vez que pudimos ir. De hecho, pensaba que no íbamos a alcanzar a ir. Fue algo completamente novedoso porque con la emergencia sanitaria, de hecho, fue una consideración especial que la ministra realizó con la coordinación zonal para poder brindarnos los valores económicos para poder viajar. Es increíble saber que tenemos a una maravilla natural y que también tienen las necesidades propias de la misma y no poder ir, pero claro, también tenemos que respetar toda la austeridad que teníamos durante la emergencia sanitaria, que ya se iba solventando poco a poco y que nos permitió dar este salto. Justamente fuimos a posesionar a la directora, que probablemente realiza, en este momento no está viéndonos, pero probablemente nos esté viendo pronto. El tema es que María Luisa Buitrón, que es la directora distrital en este momento, está realizando una función muy coherente, muy precisa y sobre todo, pues que realiza la gestión a rajatabla siempre basándose en todos los estatutos y en todos los lineamientos. También hicimos un recorrido por todas las instituciones educativas de Santa Cruz y San Cristóbal, y bueno, fue bastante interesante volver a palpar estas realidades. Galápagos estaba muy golpeado por la emergencia sanitaria y siempre le deseamos que se vaya recuperando como isla, como economía adicional del país, pues siempre deseándole lo mejor. Mire, hay algo muy suyente y muy especial en Galápagos. Hay un grupo de docentes que ganaron sus concursos para Galápagos, pero este grupo de docentes, el maestro que me dice que ellos no pueden viajar a Galápagos, a pesar de que tienen su, se me da el término, su posesión, su acción de personal, el término apropiado, para ir a laburar en Galápagos, pero como ellos están aquí en Ecuador Continental, no pueden trasladarse. Estos docentes, ¿qué va a pasar ahí? ¿Van a perder su nombramiento? ¿No lo van a perder? ¿Lo tienen asegurado? ¿Van a ser ubicados? ¿Qué pasará con estos docentes? Definitivamente no van a poder ir a Galápagos, o si van, tendrán que permanecer cuatro o cinco años y volver a Ecuador Continental. ¿Cómo está manejándose esta situación con este grupo de docentes exclusivamente? Bueno, de hecho sí, esta situación viene a darse en este momento por justamente una actividad que se realizó, no es una actividad, de hecho es un decreto que se realizó por el Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno realizando una actividad para precautelar que los trabajos se queden dentro de las personas, bueno, para las personas que viven en la isla, los oriundos de la isla, pues, realizó un decreto para que quizás personas externas no vayan a posicionarse dentro de los puestos que les pertenecen a ellos, ¿no? En cuyo caso el día de hoy ya nos encontramos con esta novedad, ¿no? Tenemos alrededor de 12 docentes que se encuentran en una situación en donde no pueden ingresar a la isla porque el Consejo de Gobierno no les da el permiso de residencia, pero que todavía tienen que dar la clase. Bueno, mala suerte con suerte, por el momento, como todo es digital, ellos han podido dar sus clases de manera virtual a los estudiantes de la isla, siempre con la ayuda de los rectores, con la ayuda de los otros docentes que están dentro de la isla, pues, realizando una gestión presencial, pero bueno, ya llegamos a un punto de quiebre en donde, claro, en algún momento van a tener que realizar una gestión presencial, ¿no? En cuyo caso, siempre les pedimos a los rectores que sean muy, muy, muy sinceros al momento de, bueno, más que sinceros, considerados al momento de revisar estos casos. Son 12 casos atípicos. En el país no hay otros casos que sea de esta manera y, bueno, pedimos la comprensión. En términos legales, se está trabajando ya sobre una solución muy larga. Llegar a una solución en términos legales quizás es la manera más complicada, pero aquí al menos ya vemos dos salidas que son salidas bastante claras. La primera salida, que es una de las más adecuadas, es que el Ministerio de Educación ubique a este docente en algún lente que sea cercano a su domicilio. Digamos, si el ganador del concurso es de Loro, probablemente se lo ubique en Guaquillas, en Machala, bueno, en Pasaje, en alguna otra ciudad. Si el ganador es de Manaví, probablemente se lo ubique en Manta, Puerto Viejo, Ipijapa. Si es de Guayas y de la misma manera. De esta forma, trataremos de solventar la mayor cantidad de casos, pero también hay los otros casos en donde quizás el docente quiere ir a las islas porque ahí tiene a la familia, porque de alguna forma hay algo que lo ata acá a una gestión presencial dentro de las Islas Galápagos, en cuyo caso también vamos a acompañarlo dentro de algún proceso que ya tendrá que llevarse de manera judicial, pero que esperemos que no sea así. Entonces, son las dos principales medidas. Por el momento todavía estamos tratando de quemar todos los cartuchos para que no tengamos que utilizar estos recursos extrajudiciales para poder llegar hacia ese punto, pero bueno, estamos todavía trabajando en eso. Hasta ahora los docentes siguen realizando su labor. Por, claro, no están cobrando el sueldo que deberían cobrar en Galápagos porque la ley interpretativa les permite a ellos cobrar el 80% más del sueldo que ganaban, pero como están en territorio, están cobrando el sueldo de un ganador de concurso normal de territorio, o sea, de territorio continental. Claro, mire, por eso le decía al inicio que es la más compleja de toda la zona por todos estos elementos que hemos estado conversando. Lo he visto, porque yo siempre lo sigo a usted, Máster, lo he visto que en estos últimos días, y no ha sido en estos últimos días, siempre usted es un coordinador zonal no de escritorio, sino de territorio. He estado visitando instituciones educativas, ahora visitó una que se va a inaugurar de 2.500 estudiantes, ¿no? ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ha visto? Ahí cuéntenos esas buenas nuevas, Máster. Bueno, de hecho, esto aquí responde a una gestión que estábamos realizando el día de ayer, justamente con el señor ministro del M-TOP, el señor ministro Gabriel Martínez, hicimos una revisión por todas las vallas de las instituciones educativas emblemáticas que ya están a punto de terminar. Sabemos que el M-TOP ha tomado todos estos procesos que venían de SECOP, que en este momento la Secretaría de Contratación y Obras Públicas ya no existen, pues se ha dado una celeridad al caso, los recursos que estaban ahí planteados ya se han hecho sólidos, o sea, ya se han solidificado en este momento, tenemos los recursos ya entregados en la mayoría de los casos a los contratistas y se están avanzando. En este momento podemos decir que tres obras están en un rumbo bastante importante dentro de la gestión solamente del guayas, sin contar con las otras provincias que también tienen obras emblemáticas que están ya en un camino bastante importante. El día de ayer visitamos a la UEM Naranjal, que tiene 2.200 alumnos y 95 docentes, a la UEM Playas con 2.075 alumnos y alrededor de 100 docentes, y también a la Unidad Educativa Otro Semena con también 2.200 alumnos y alrededor de 100 docentes. Entonces, tenemos estas obras que han venido avanzándose. Probablemente la Unidad Educativa Playa sea la más próxima a inaugurar, que va a ser probablemente a finales del mes de enero, en cuyo caso va a asistir el señor presidente, el señor ministro de Obras Públicas, nuestra querida ministra también va a acercarse. Bueno, claro, nos deja un sabor agridulce el hecho de poder entregar una obra cuando no van a haber niños dentro de la misma, pero también nos da muchísima fuerza saber que quizás obras que han estado paralizadas por mucho tiempo, por diferentes motivos de contratación, ya están viendo su punto final y qué mejor este momento para dar esta felicidad quizás a los padres para que vayan a ver el lugar que probablemente su hijo vaya a ocupar quizás este mismo año, no lo sabemos, y también darle la oportunidad al profesor, al mismo padre, al rector, de empoderarse de este espacio, de cuidarlo, de saber que es suyo y que lo tiene que mantener para que el día de mañana los grandes tesoros, que son los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan ingresar al mismo. Sí, luego de eso vendrá probablemente la UEM de, hablábamos de la de Naranjal, también la de playas, que probablemente se va a inaugurar de manera muy, muy cercana, y bueno, la otra dos semanas que tiene plazos muy, muy limitados, pero que también está en un, solo faltan ajustar algunos temas, el mismo día de hoy nos hemos vuelto a reunir por la situación de milagro, por esta institución emblemática, y Dios mediante, estemos próximos a inaugurar en los siguientes meses. Pero sí, como lo digo, estamos realizando la gestión que nos corresponde, y bueno, como coordinador, muy contento de que sea en mi gestión que se vayan a inaugurar estas obras. Perfecto, sí, estamos haciendo todo el seguimiento y es algo que realmente nos enorgullece mucho, ¿no? Ver que los mismos coordinadores están ahí al frente de la situación y conocen, porque es la única manera de conocer la realidad, tener el contacto directo con los docentes, los docentes, con los estudiantes, con los padres de familia, con sus directores distritales. Como para terminar, estimado máster, algunas palabras que les quiera manifestar a los directores distritales, a los compañeros docentes, algunas palabras de aliento, de ánimo. Bueno, creo que las palabras de aliento y ánimo siempre se las doy a mis directores distritales con quienes considero que hemos pasado una lucha que jamás en la vida hemos vivido. Y asimismo, la misma lucha la hemos vivido con los docentes, con los padres de familia, en una época sin precedentes. Jamás se había visto esto y creo que soy muy afortunado en contar con los 25 directores que me apoyan en todo momento. Soy muy afortunado en contar con docentes que están comprometidos y que hacen de la zona 5 una zona tan cálida porque en ningún lugar al que he ido me han recibido mal. Y no es por ser coordinador, probablemente sea cualquier persona y yo estoy con la certeza de que me van a seguir recibiendo bien. No por el hecho de la autoridad, sino por el hecho de que vamos a trabajar. Y creo que con las acciones se demuestra lo que uno quiere hacer, sacar adelante la educación del país. A todos, sigamos adelante y sigamos haciendo esta gestión que están de nosotros. El don de educar, el don de servir. Sigamos adelante. Perfecto. El don de educar, el don de servir. Decirle sí a la educación. Continuar en este proceso maravilloso, muy atípico, pero nosotros estamos, los formadores de juventud, estamos hechos para eso. Para ir contra corriente y sacar adelante el tesoro como usted bien lo ha manifestado, más hermoso que es nuestra niñez y nuestra juventud. Con esas palabras suyas me quedo, estimado Máster y compañeros, recordarles que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Muy agradecido, Máster. Muchas gracias, Marcos. Pase bien. Gracias. 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 Gracias.